Buenos días hermanos y hermanos. Ya estamos a viernes 25 de noviembre y nos vamos acercando a comenzar ya este hermoso tiempo de viernes. Hoy día la buena noticia viene de San Lucas donde se nos habla una vez más del reino de Dios. ¿Qué pasa con el reino de Dios? Jesús le explica a sus discípulos a través de una comparación y le invita hoy día también a cada uno de nosotros a tener presente, a observar, estar atento de qué pasa con la naturaleza. ¿Qué pasa cuando va a florecer un árbol? ¿Cuando va a brotar un árbol? Uno dice ya se acerca la primavera cuando vemos los árboles ya que dan sus primeros brotes y así también Jesús nos dice ya se acerca el reino de Dios. Él nos anuncia, Él les explica a sus discípulos y nos explica a cada uno de nosotros. Estemos atentos a la venida del reino de Dios. ¿Cómo dirán ustedes? Colocando nuestro sentido, nuestro corazón disponible y nuestra mente, nuestra mirada, nuestros oídos, tendiendo la mano al que lo necesita. Ahí está el reino de Dios. El pobre, el desvalido, el marginado. Tendamosle la mano a ellos que no tienen nada, que necesitan de nosotros. Eso es el reino de Dios. Eso es lo que Jesús quiere para cada uno de nosotros y para la humanidad. Que tengamos un lindo día viernes y una buena semana. Y será hasta la próxima. ¡Gracias!